A sus 37 años, Rossi Rivera demostró que no teme presumir sus atributos y compartió una instantánea con la que remarcó sus envidiables curvas, sin embargo, a algunos fans pareció no agradarles el gesto y la tacharon de pecadora. Después de participar en Mira quien baila y recibir severas críticas por su figura, Rossi Rivera cambió su estilo de vida y ahora luce una silueta más delgada que constantemente modela con sensuales atuendos. Sin embargo, gracias a sus irreverentes publicaciones los fanáticos de la familia Rivera han cuestionado duramente su fe religiosa, pues consideran contradictorio que profesen su devoción por la iglesia cristiana y protagonicen escándalos mediáticos o publiquen fotos en atrevidísimas poses. Este fin de semana, la hermana Samalia, como es conocida en su congregación, publicó una foto en la que luce unas botas altas color café, unos ajustadísimos jeans y una blusa con estampado de leopardo. Por si fuera poco, la también ministra religiosa compartió un mensaje con sus más de 887.000 seguidores en Instagram que no tardó en generar controversia. Cada sueño tiene un proceso y un costo. Aquellos que abrazan el proceso y pagan el precio viven su sueño. Más aquellos que no, solo siguen soñando. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 35.000, me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para escribirle halagos y muestras de admiración. Sin embargo, algunos usuarios compartieron algunos mensajes sarcásticos. Además de nombrarla, Pastora Hot, algunos cibernautas aseguran que Rossi Rivera disfraza su «maldad» con sus supuestas prácticas religiosas. Pese a los comentarios negativos, los fieles fanáticos de Rossi la defendieron de sus detractores y señalaron que luce increíble, además de que la felicitaron por no dar crédito a los insultos de los usuarios, pues continúa compartiendo imágenes en las que presume sus monumentales atributos. ¿Tú qué opinas? Con información del diario, Mundo Hispánico e Instagram, arroba Rossi Rivera. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.